Y atención con las lentillas de fantasía, las pinturas de mala calidad o las que están caducadas. El intercambio de productos también, hay que tener mucho cuidado con eso. En carnavales las urgencias oftalmológicas aumentan un 50% por el mal uso de los maquillajes. Los expertos piden que se extremen las precauciones con este tipo de productos ocasionales que se venden prácticamente en cualquier lugar. El ojo sufre más en carnaval y no solamente por el uso de lentillas, que es el producto que más efectos negativos tiene. Con estas lentes de color hay que tener más cuidado todavía, saber que las tenemos que usar durante un número de horas y siempre quitárnoslas para dormir. Sino por los maquillajes y pinturas densas de mala calidad, que en muchos casos se comparten y se reutilizan año tras año. Maquillaje que a lo mejor lo guardamos con el disfraz que cada año repetimos o compartimos disfraces, pues hay que tener cuidado con eso. El poner un maquillaje más denso del normal va a obstruir las glándulas. Eso puede que se produzcan los suelos. Los metales pesados que pueden tener maquillajes de mala calidad también pueden producir conjuntivitis, irritación de la conjuntiva. También los médicos recomiendan precaución en fiestas como los indianos. Los polvos de talco son inofensivos, pero en grandes cantidades producen sequedad. Siempre para ese día la clave es ir acompañado no solamente de los polvos talco, sino también de lágrimas artificiales. Consejos a tener en cuenta para evitar problemas graves. En carnavales las urgencias oftalmológicas aumentan hasta un 50%. ¡Gracias! ¡Gracias!